Yo no sé ustedes, pero en esta casa yo no me puedo enfermar, pero yo no sé si les pasa a ustedes lo mismo. Cuando yo me enfermo, todo yo quisiera hacer, porque en esta casa nadie hace nada. Y cuando yo estoy enferma es cuando más ganas me dan del interés. Veo una cosa por ahí mal parqueada, no, y me quisiera parar a hacerlo. Y cuando estoy buena, luego digo, ay, luego, ay, luego. Bueno, pues ahorita estuve enferma dos días. De esos días en que siento que voy a colgar el equipo, que siento que ahí te voy, San Pedro, pues que voy a colgar los tenis. Y en esta casa nadie hace nada, pues como que atrevelo, así pues no. Yo hasta más de malas me pongo. No, pues yo me levanté, porque ya ahorita ya me siento más bien. Ya les voy a decir, ya me dieron mis resultados del doctor. Así que pues yo ya estoy chocada a andar de doctor en doctor. ¿Qué me mandan para acá? ¿Qué me mandan para allá? ¿Qué una cita? ¿Qué hora esto? ¿Qué era lo otro? Yo no sé para qué le hacen tanto de emoción, en lugar que te digan, mira, tienes esto. Y no, te mandan a un doctor, luego te mandan a otro. No, ya mejor voy a ir a hacerme una limpia en que sea con unos huevos de pata, en que sea con los de Valdez. Pero ya, ya estoy chocada. Bueno, ya fui no sé cuántos ultrasonidos y que no más, que no, y que no sale nada. Y que vete pa' acá y que vete pa' allá y que esa chuchita la bolsearon. Pues ya saben que son dos días en los que me siento así bien chingada. Pues yo no sé si son los cambios hormonales o no sé qué. Bueno, pues ya este aquí tenía un roperío que limpiar, que limpiar. No está levantada, que doblar, pues ya saben que cuando uno, dos días que no hago uno algo, no se acumula todo. Y yo no puedo ver así, me da ansiedad, como que me estreso, pues ya saben que a mí me gusta andar a raya. Y yo, yo, cuando me activo yo, ahorita ya me siento más bien. No, cállense los ojos, a mí parece que me dan cuerda. Me levanté, me puse el peor. Tendía esta cama que ya tenía unos pedos rezagados ya ahí de Valdez. Empecé aquí a lavar todo, empecé a escombrar, porque yo así soy. Yo nomás me siento bien y cállense los ojos, prepárense, que porque me activo. Pues aquí ya tenía todo bien el piecito, que estaba sacando las cosas, que iba a lavar la ropa. Y pues empezar a buscar otro, este, a doctor, que porque donde fui me dijo que no tenía nada, que mi ultrasonido salió bien, que no tengo mioma, no tengo quistes, que quién sabe qué. Bueno, pues también me dijeron que ya no tengo, este, anemia, que ya estoy bien. Y pues lo único que no me gustó de tomar tanto hierro, que se me manchó mucho la piel. Si pueden ver, tengo muchas manchas en la cara, pero pues no importa el chiste, que esté bien. Aquí me estoy tomando una medicina natural que me da la doctora, que me dijo que con esas pastillas me voy a sentir súper bien, que me va a ayudar con mis periodos. Y pues yo nada más quería saber que me dijera el doctor que no había salido nada. Así que pues que no tengo miomas, que no tengo quistes, no salió nada de ultrasonido. Y eso que me hicieron dos, me hicieron uno así como, este, a por encima y el otro por, pfff, polla, pues. Entonces, pues me dijo que no, que ahora me va a mandar, este, a que me metan como al tubo. Que ahí sí sale hasta sus más sucios pecados, ahí me van a ver hasta el alma. Entonces, que, que, pues que piense que a lo mejor que si es endometriosis, que ese no sale en los ultrasonidos. Le dije, de haber sabido, porque no, luego, luego me mandan a eso, pues. Pero les gusta hacer sufrir a uno, pues, por partes. Que vete aquí, que luego vete allá. Ay, no, aparte de que te sacan un ojo de la cara. O sea, te, te tienen ahí con el, con la incertidumbre, pues, de que, que será. No, y las citas te las dan cada muerte de un burro. Pues, llevo cuatro meses y nomás que no me hallan que tengo. Ay, no, ya voy a ir a que me den una limpia con huevo de pato, de avestruzo. Ya, que se ha de perder con los de Valdez. Pero, pues, no, ya, ya no sé ni qué hacer. Entonces, pues, ahorita voy a esperar una cita. Que en tres semanas, para que me metan al tubo. Que para ver que ahí sale lo que tengo. Porque, pues, no es normal que me duela tanto cuando tengo mis periodos. Y que me dé sangre casi. Y que me dé anemia. Y que según no tengo nada. Bueno, pues, aquí me dijo. No, ya saben. El doctor Chapati, mi doctor de cabecera. Me dijo, ya ves. Nomás hace ejercicio. Dice, cómo es saludable. Y, pues, ahora dice. Yo, yo te voy a curar. Ahora le voy a hacer caso a él. Que porque dice que porque los doctores que no me hallan. Que él sí. Bueno, pues, aquí ya me estaba poniendo mi tecito. Y, pues, ya me estoy tomando mi medicina natural que me dio la doctora. Me dijo que eso me va a ayudar mucho con mis periodos. Y, pues, ya le hice caso a mi doctor de cabecera. O sea, va al después. Y esto ya regresé al gym. Ya ando al 100 y pasadito. Ya saben que nada más son dos días en los que ando así, pues. Así que, pues, no sé. No sé qué tengo. ¿Qué creen ustedes? Ya estoy embrujado. Sepa la chingada que tendré. Pero por lo pronto, pues, este. Me dijeron que no, que estoy bien. Pero, pues, vamos a esperar el otro mes. Y ahorita me disminuyeron un poquito. A lo mejor será por la medicina que me dio la doctora. Que siento que como es medicina natural. A lo mejor sí me está ayudando. O a lo mejor sí son mis cambios hormonales. O a lo mejor ya me va a dar la premio. O sea, ay, no. Pues yo, yo me siento joven. Pero, pues, ya no estoy joven. O sea, ya tengo 38 años. Pero yo siento que todavía estoy joven. Yo me siento como una chamaca. Bueno, después, pues, le llegó con los chamacos. Este, de llevarlos al pediatra. Y que vente pa' acá. Y que le dije. ¿Estás viendo cómo está toda la casa? Que ahorita te ayudo. Que yo voy a lavar los chacapes. Que vente. Que vamos a acostarnos un ratito. Que échame la pata. Que por qué no me has dejado dormir. Que por qué hasta la has pasado enferma. Es que también hemos dormido. Porque nomás no dejan dormir los vecinos. Pues, cada rato llega la policía. Pues, tres veces en la noche llega. Yo no sé pa' qué tanto que suenan las alarmas. Y no es por chismosa. No es por chismosa. Pero eso no es normal. No, que cada rato, pues. Y, pues, este segundo. Que, ay, que yo no le he dejado dormir. Que por qué me quejo. Que por mis cólicos. Si supiera. Los hombres supieron lo que se siente un cólico. No, acá ahí se van de chichas. Si cuando tiene una gripa. Ay, ay, que. Puedo decir mis últimas palabras. No aguantarán eso. Ahora sí que es un gusto de like. No, no, no.